Una canción juntos, gracias Nico A ver Daniel, micro para Daniela Gracias Nico, en realidad Qué gusto que sepas reconocer el talento que tengo cantando Muchísimas gracias por los alamos Me muero, yo estaba musical, le voy a llorar Pedestal, a ver Y ponemos el micro ahí Leslie, ahí está Leslie ya está prendiendo Ya está prendiendo No me estabas llamando esto A ver, vamos a escucharlo No, nadie está llamando a ti, Jenko, para que cante, no te preocupes Quédate callado Dios mío, a ver Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me llena el cuerpo No ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que soy loco Y es verdad, un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedes entender Y no te vuelvo si no quieres ver Y yo no te lloro Y yo no te lloro sin ti Que ya me entendí que no te lloro sin ti Que ya me entendí que no eras para mí Y yo no te lloro sin ti Ahora como Jenko es un títere Haz con tu guitarra de juguete No, no, no Eso lo dejamos a los campos Que se ha venido el día ¿Te gusta mi guitarra? Está que le mueve el micrófono Leslie a Nico Dios mío Está calorada Oye Daniel Tengo una preguntita ¿Tú tienes pareja? ¿Estás enamorado? Estoy enamoradísimo Tengo un hijo ¿Qué? Ay no, un ratito Un ratito ¿Qué? Usted no puede tener mi hijo ¿Qué cosa? ¿Qué edad tienes Daniel? ¿19? ¿23? ¿14 años? Dios mío De ese cuerpo Un bozarrón y un hijo No Me muero Rosala Pero es el po... Las apariencias engañan Pero está bien Está feliz Estoy enamorado Es porque soy alto Y parece que soy muy fuerte No, lo que pasa es que Estoy sentado ¿Qué edad tiene tu hijo Daniel?